bienvenidos a nuestro van tour llevamos ya un año viajando con la furgoneta y no habíamos hecho todavía un vídeo solo de la furgoneta un van tour así que vamos a ello esta es nuestra furgoneta es una forturneo del 2008 la hemos camperizado por unos 600 euros más o menos y tenemos baño os adelanto que es una furgo práctica no hemos buscado en el postureo ni nada por el estilo la usamos para el día a día para ir a trabajar comprar lo que haga falta y cuando nos queremos ir de viaje pues ya montamos todos los trastos nuestro viaje más largo ha sido 10 días así que eso que dicen de que una furgoneta pequeña no vale para viajes largos pues no bueno ahora os vamos a enseñar la furgoneta como está totalmente cargada para nuestros viajes los oscurecedores los hicimos con un rollo de aislante compramos en el héroe merlín compramos el rollo directamente que todavía tenemos para cuando se nos rompa alguno de estos y tomamos las medidas directamente con una cartulina y lo pasamos al aislante le pusimos las ventosas estas de rosca os voy a decir un truco por si se os despegan las ventosas crema de manos vale un poquito en la yema del dedo le das a la ventosa se pega el baño que tenemos portátil es un baño químico el mismo que usan las autocaravanas cuando queremos usar el baño es tan fácil como bajar el asiento y mover el baño cuando tenemos la cama montada no podemos usar este sistema por lo cual tendríamos que sacar el baño de fuera y taparlo con una cortina y y y y y y y y como usamos el poti aquí debajo del somier y del colchón llevamos las cajoneras el poti está justo detrás de las cajoneras la mesa de camping la sillo y unas cajas con utensilios de cocina sartenes platos vasos también tenemos una caja solo de dispensar de comida y una caja con utensilios varios aquí tenemos las galletas el jabón de lavaplatos y enséñalo enséñalo esto es una quesera le hicimos unos agujeros y metimos el estropajo y un botecito con jabón así transpira otro truco aquí pues tenemos azúcar sobres de de té tenemos mayonesa que viene individuales aceite sal eso de ahí es el para vientos para el camping la cortina tenemos aquí tendedores con pinzas aquí tenemos un bidón pregable que viene para aguas grises para aguas grises pues aquí tenemos la manguera de del grifo del fregadero el tubo del fregadero tenemos aquí más más pulpos cinchas imanes imanes muchos imanes y ganchos de colgar bueno pues aquí tenemos el último cajón que vienen cosas para el desayuno como puede ser el café el kodakau y aquí tenemos por filtros para el café estos paneles los compramos en Ikea con diferentes accesorios colgantes que puedes adaptar a tus necesidades y nos viene súper bien por ejemplo por la noche para dejar el móvil con las power bank aquí arriba llevamos el parasol mosquiteras también metemos paraguas botiquín con medicinas bueno vamos a lo más importante la cama a la semana de comprarnos la furgoneta vi este somier en una aplicación de venta de segunda mano el somier es de light camper el somier venía con colchón que no era este después de la primera noche que pasamos con él decidimos cambiarlo por este de venta de colchones puntocom porque fue desastroso os dejo por aquí arriba el vídeo de la primera noche que ahora encima nos cayó una tormenta que para qué vamos este somier es extensible y se puede ajustar a diferentes anchos de furgoneta para montar la cama tenemos que mover los asientos para adelante y inclinarlos también nada de delante todo lo que llevemos en los asientos traseros o en el suelo que nos impida montar la cama lo recolocamos o lo pasamos a los asientos de delante y y y y y Música Como la furgoneta es de tamaño reducido, no tenemos mesa interior y es lo que más rabia nos da. Como última adquisición hemos comprado una mesa colgante que habréis podido ver en nuestros vídeos por la Dordoña de este verano y nos ha gustado un montón. Y todo lo demás que tenemos son accesorios extra que hemos ido comprando conforme hemos visto las necesidades que teníamos, como el ventilador, la lámpara antimosquitos, cinchas, cumpos, bueno, todo eso que conforme vas viajando y vas saliendo pues te das cuenta de lo que vas necesitando. Entonces eso no lo contamos porque cada uno pues tiene sus preferencias y sus necesidades. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, no olvides darle like, suscribirte si no estás suscrito y no te pierdas nuestros próximos viajes. Chao No cortes Es un baño químico El baño que tenemos portátil es un baño químico El m coma de usadas Qué bien, eh Que me están las risas Pues en este cajón tenemos cosas como... Es que te traba así, es horrible Hijo el desayuno que me está entrando la risa Y mira, la estoy aguantando Bueno, pues en este cajón tenemos cosas para el desayunar. Quédame con la risa fleja. Esto no se puede. El último cajón. Ya me he pasado aquí cinco horas. El último cajón es el último cajón. Una, dos. Es que pides tú. Mira, aquí pica lluvia. Un colibrí. Un colibrí, ¿no? Un saltaporte. No. Como última adquisición. Que no se me ha dejado la botella. Sí. Como el colibrí. Aquí pague no. Quita el daño. No se me ha dejado la botella. 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 Gracias.